9.81 es el nombre de la primera obra que se presentó en el Teatro R101. Todo cae es una reflexión sobre el peso, sobre las caídas, tanto a nivel religioso, a nivel político, a nivel personal, a nivel general, ¿cierto? La obra más que pretender que el espectador se identifique, busca que el espectador visione las caídas y las recaídas. 9.81 es la fuerza de gravedad que ejercen los cuerpos en atracción hacia la Tierra. Los estudiantes de Artes de la Escena de la Universidad de Caldas y del Poli cerraron el semestre en el escenario, compartieron sus mejores muestras académicas. Inmaculado ser de luz, te imploro, me concedas los favores que te pida. Durante la gran maratón teatral también se realizó una clase de técnica vocal con el profesor Víctor Borges. El objetivo de la clase es que ellos vean en qué estado están, noten sus posibilidades y se apersonen de ellas y después ellos desarrollen unas competencias. La jornada cerró con la oscura perversión de Una Rosa, obra que estuvo a cargo del estudiante de la Universidad de Caldas, Johnny Carvajal. La temática que se manejó fue el maltrato, violencia de género, el maltrato hacia los hombres, que es un tema poco tratado porque en sí la violencia de género siempre ha enfocado a las mujeres. Entonces en este caso se quiso mostrar como un paralelo de lo que es el maltrato hacia los varones. Estas presentaciones buscan incentivar la formación de más estudiantes en las artes escénicas.